Y bueno, ahora lo que nos toca ver es la voz pasiva perifrástica y para ello primero hay que recordar que esto que llamamos voz, ¿no? Como ya mencionábamos también en el video anterior, lo que indica es que hay una reorganización de las relaciones sintácticas según los participantes de un verbo y entonces pueden recibir diferentes relaciones sintácticas según ciertos procesos de la propia lengua, ¿no? Este, en particular la voz pasiva perifrástica y en general la voz pasiva, es un proceso en el cual vamos a disminuir la valencia del verbo y va a pasar de ser un verbo transitivo a ser un verbo intransitivo. Vamos a encontrar entonces que hay dos diferentes tipos a la vez de procesos que ocurren cuando tenemos una voz pasiva. El primero, que es fundamental, es que el sujeto, que puede ser o agente o causador, es el líder completamente, es completamente borrado de las relaciones sintácticas y en realidad ese es el gran proceso que está detrás de la voz pasiva. ¿Por qué digo esto? Hay una discusión en términos teóricos de lingüística de en realidad de qué se trata la voz pasiva. Hay quienes argumentan que la voz pasiva es, ante todo, una forma de focalizar al objeto directo y hay quienes argumentan que en realidad es una eliminación del sujeto y una toma de un nuevo sujeto como por default. Es decir, cualquier otro argumento disponible podría funcionar como sujeto. Vamos a tener aquí en esta clase esta segunda lectura de que en realidad lo que es importante para la voz pasiva es la eliminación del agente o el causador que está codificado como sujeto en una oración transitiva. Una vez que está elidido, que se ha eliminado esta información porque no nos interesa hablar de ella, lo que va a pasar es justo que otro participante, en este caso el objeto directo, va a cobrar las prerrogativas del sujeto. ¿Cuáles son las prerrogativas del sujeto? Esto concordar en número y persona con el verbo, es decir, va a pasar a ocupar estas funciones, entonces va a ser un nuevo sujeto y esto va a ser como una consecuencia más bien del primer paso y no va a ser el foco principal del proceso de aplicación de una voz pasiva. Ahora, esto es importante de todos modos porque sí hay consecuencias en la estructura de la información cuando tenemos un proceso como este. De tal manera que lo primero que pasa es que le resta importancia al agente o al causador en términos de, ya habíamos hablado de estas categorías de A y O, entonces justo le va a quitar importancia al A, que era el antiguo sujeto. Y lo que va a pasar es que de todos modos sí va a tomar un nuevo foco que va a ser el O y además nos va a importar mucho el estado resultante de ese O. Entonces, en realidad, la voz pasiva tiene estas características, primero por una parte sintáctico-semánticas y por otra parte, digamos, estructura de la información que podríamos también llamar pragmáticas, pero ya no le llamamos pragmáticas a esas cosas, ¿no? Temas de otras materias. Bueno, entonces hay que decir, ¿no? Que el español en realidad tiene dos recursos morfosintácticos distintos para generar este procedimiento. Al primero la vamos a llamar voz pasiva perifrástica, que es la que vamos a estudiar hoy, entonces no voy a entrar ahorita en mucho detalle, sino ahora que ya pasemos ahí. Y la segunda va a ser una que llamamos voz pasiva refleja. La voz pasiva refleja la vamos a ver posteriormente. Digo por ahora que esta es la que se construye con C, ¿no? Y en realidad hay que decir también que en el español actual del siglo XXI la voz pasiva perifrástica está en competencia con la voz pasiva refleja y la voz pasiva refleja va ganando ya el camino hacia el pleno uso como único sistema de pasivización en la lengua española. Mientras que la voz pasiva perifrástica, pues tiene características mucho más de la variante estándar, digamos estándar normativa de la lengua, se utiliza mucho más en escritura y en el habla, ¿no? Sobre todo en el habla coloquial, pues casi no la empleamos, ¿no? Seguro pónganse a escucharse ustedes o intenten decir una voz pasiva perifrástica y les va a resultar un poco raro, ¿no? O pregúntenle a sus interlocutores qué opinan de esas construcciones, probablemente les van a decir que son muy formales, ¿no? Entonces justo aquí ya hay una competencia entre esas dos estructuras y probablemente es que sea la voz pasiva refleja la que termine dominando todo el panorama de la pasivización en español. Por ahora contamos con las dos estructuras, entonces hay que dar cuenta de ambas, ¿no? Entonces bueno, la formación de la voz pasiva perifrástica es que vamos a retomar exclusivamente verbos transitivos cuando están en voz activa, por ejemplo, Juan come pizza y vamos a eliminar el sujeto de esta construcción, ¿no? Una vez eliminado el sujeto de esta construcción, ¿qué va a pasar? Vamos a retomar la perifrástica y ser más participio y el verbo ser lo que va a recibir es la flexión de tiempo y modo así como las características de número y persona que van a estar retomadas ahora del viejo objeto directo. Generalmente van a ser la tercera persona del número, pues dependerá del objeto, ¿no? También existen con primera y segunda persona pero digamos que no que tengan un problema de gramatical o sea que no sean gramaticales, solo son menos comunes, ¿no? Entonces bueno, este verbo ser va a recibir el tiempo, el modo y las características de número y persona del objeto que ahora va a pasar a ser sujeto y a la vez el participio va a concordar con este elemento. En este sentido, en términos estructurales, se parece mucho a ciertas oraciones atributivas, ¿no? Porque hay concordancia. Sin embargo, el sentido es completamente distinto, ¿no? Entonces bueno, de la oración Juan come pizza obtendríamos la oración La pizza es comida, ¿no? Recuerden, estoy tomando la marca de tiempo, aspecto y modo que tenía la oración activa originalmente, entonces está en presente, ¿no? Por eso la pizza es comida. Ahora, facultativamente, es decir, que es posible que aparezca pero no es obligatorio, ¿no? En lingüística esto significa facultativo Entonces decía, facultativamente es posible recuperar el antiguo sujeto pero ahora va a tomar la posición, una posición no argumental es decir, va a ser un oblicuo y por lo mismo va a aparecer marcado con una preposición ¿Por cuál preposición? La preposición por A este elemento lo podemos llamar complemento agente Hay que decir, ¿no? La tradición hispánica prefiere analizar como oraciones básicas, pasivas las que contienen a este agente Ahora, traslingüísticamente, lo que podemos decir es que en realidad es más común que no aparezca realizado, ¿no? Entonces, en realidad, para lo que en la tradición hispánica se llamaría primeras de pasiva que son las que tienen la presencia del complemento agente serían, no serían las primeras en la tradición lingüística general sino que serían una forma no básica Para la lingüística general, la voz pasiva básica es la que no presenta a la gente y ahí vamos a encontrar que, de hecho, en muchas lenguas no se puede recuperar, ¿no? El español sí lo permite Bueno, entonces, podemos recuperar este elemento con la preposición por va a estar analizado como un complemento circunstancial y, bueno, tenemos que decir que hay algunas entidades de estos o sea, que son obligatorios con ciertos verbos por ejemplo, la película fue representada por Juan y María o el ahora teatro fue representada por Juan y María y entonces ahí eso es obligatorio lo cual también nos hace pensar en si son argumentales o no pero por ahora vamos a dejar todos en la misma etiqueta como elementos oblicuos es decir, que no pertenecen a los argumentos del verbo De igual forma, otra cosa que hay que decir es que los complementos que designan entidades colectivas son más comunes con este por que aquellos que designan entidades individuales entonces es probable que si los encuentran sea para hablar de un agente colectivo genérico y no de un agente concreto estos son menos recurrentes entonces, bueno, cuando tengamos o cuando ocurran estas construcciones tendremos algo así como la pizza fue comida por Juan ahora, la voz pasiva va a tener ciertas restricciones en español que debemos tomar en cuenta una es que no se pueden formar oraciones pasivas perifrásticas de objetos directos que no están realizados fonológicamente entonces, si se acuerdan teníamos una construcción como Juan come diario a la una de la tarde y este comer asumíamos que tiene un objeto directo que no está realizado fonológicamente que sabemos que existe y que podíamos recuperar a través de preguntas como pero no sé qué bueno, estos elementos donde no hay la realización de un objeto directo no pueden ser pasivizados entonces, ahí hay una primera restricción que va a actuar sobre las oraciones digo, sí, sobre las oraciones transitivas sobre los verbos transitivos otra cosa, una restricción que es muy importante lo digo ahora porque en otras lenguas se puede es que en español por lo menos no con la voz pasiva perifrástica no se pueden hacer voces pasivas de oraciones intransitivas hay otras lenguas en el mundo y el español tiene algunos recursos para eso donde se pueden hacer construcciones pasivas de verbos intransitivos el español con este tipo de voz de la perifrástica no lo va a hacer otra restricción es que en el español los objetos indirectos no pueden pasar al sujeto de una pasiva esto es importante tenerlo en cuenta porque hay lenguas por ejemplo el inglés con el llamado dative shift donde sí es posible hacer un objeto indirecto sujeto de una pasiva en español esto no sucede y finalmente hay que decir que los verbos estativos transitivos no forman pasivas perifrásticas son verbos como merecer significar contener constituir tener etc. es muy difícil que encontremos voces pasivas perifrásticas con estos elementos porque no están hablando necesariamente de un cambio de de estado de un objeto y como decíamos desde un principio la voz pasiva perifrástica lo que hace también es enfocar y en general la pasiva enfocar el resultado o el estado resultante de un de un objeto entonces aquí que no existe ese estado resultante pues es muy difícil hacer una pasiva con ellos por lo mismo también otros verbos que indican procesos sin que se indique este estado resultante aceptan muy difícilmente la formación pasiva por ejemplo el verbo ver y cuando aceptan por ejemplo ver cambia un poco su significado como a examinar entonces como también ahí hay ciertas limitaciones por el tipo de verbo que estamos teniendo y bueno fuera de estas restricciones pues no solo nos queda hablar de qué vamos a hacer con el análisis arbóreo cuando tengamos una voz pasiva y pues en realidad es muy sencillo la perífrasis ocupa el núcleo completo del sintagma verbal entonces no vamos a tener problemas ahí porque en realidad son dos verbos desempeñando uno solo luego el antiguo objeto de la voz activa va a pasar a tomar las características del sintagma nominal desempeñado que desempeña la función de sujeto es decir va a estar ya fuera del sintagma verbal y si llegara a aparecer el complemento agente va a recibir una posición de complemento circunstancial que es un sintagma prepositivo introducido por la preposición por y que tiene como complemento también un sintagma nominal y entonces en realidad eso es todo lo que hay que saber por ahora de la voz pasiva perifrástica y ya con eso estamos empezando con dos procesos de uno de aumento y uno de disminución de Valencia de Valencia de Valencia de Valencia de Valencia